Música Beneficios de un entrenamiento cardiovascular Realizar cardio de forma continua conlleva muchos beneficios para nuestra salud Mi nombre es Charlie Villalba, entrenador de World Gym Te daré 5 razones positivas por las cuales debes considerar el cardio en tu rutina diaria Número 1 Los ejercicios aeróbicos incrementan el nivel de energía y aumentan la capacidad de resistencia mejorando nuestra condición física, fortaleciendo el corazón y los pulmones Punto número 2 Si tu objetivo principal es perder peso, el entrenamiento cardiovascular disminuye la grasa corporal El cardio ayuda a quemar muchas calorías, acelera nuestro metabolismo y mejora nuestro índice de masa corporal Realizar ejercicios cardiovasculares de forma regular nos ayudará a mantener nuestro peso ideal Punto número 3 Ayuda a controlar la presión arterial y fortalece el sistema inmunológico Mejora la circulación sanguínea e incrementa el ritmo cardíaco Lo que provoca que los vasos sanguíneos se dilaten, permitiendo un mayor flujo de glóbulos blancos Que son los encargados de protegernos de los virus e infecciones Punto número 4 También ayuda a controlar los niveles de colesterol El cardio ayuda a reducir el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno El ejercicio aeróbico ayuda a reducir los valores de LDL malo y se relaciona con el aumento de HDL bueno Ya que moviliza el colesterol en la sangre Punto número 5 Estabiliza y equilibra los niveles de azúcar Lo que ayuda a diluir la diabetes tipo 2 Ya que el ejercicio cardiovascular disminuye la glucosa en la sangre Estos fueron 5 puntos por los que debes de considerar el entrenamiento cardiovascular en tu rutina diaria Soy Charlie Villalba y síguenos para más contenido como este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!